Hola a todos. Hoy es viernes 13 de noviembre. Mi nombre es Denny Small y la situación estratégica la quiero resumir en una discusión sobre lo que hemos estado hablando, sobre el delito que estamos viendo, las pruebas y el móvil de ese delito. Pero en cada una de esas áreas, cuando estamos viendo la situación electoral en Estados Unidos para empezar, ninguno de los tres es lo que la gente piensa por lo general, ni el delito, ni las pruebas, ni el móvil. Pero de eso vamos a hablar, porque de lo que se trata es no solamente un fraude electoral, que sí está ocurriendo, un intento de imponer un fraude electoral, sino que esto que estamos viendo ahorita en Estados Unidos forma parte de lo que podríamos llamar una guerra híbrida a nivel mundial. La mejor manera de abordar esta cuestión para ver realmente lo que está en juego estratégicamente es ver lo que el propio vicepresidente Biden, que ahora se quiere pronunciar como presidente electo, pero todavía no es oficial, lo que él mismo ha dicho que va a hacer en los primeros 100 días de su gobierno, si es que sale como el presidente electo oficial ilegalmente en Estados Unidos. ¿Cuál es cuál es su plan de gobierno para los primeros 100 días? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, empecemos con el tema del COVID con la pandemia. Biden ya nombró como uno de los miembros de su equipo sobre la pandemia del coronavirus, que es un equipo de unas 12 personas, a un doctor, un médico, que se llama Ezequiel Emanuel. Algunos de ustedes se acordarán de él porque fue el experto de Biden, perdón, de Obama sobre asuntos médicos y Ezequiel Emanuel, como lo decimos en inglés. Ezequiel quiere decir que fácil es matar. Bueno, este Emanuel es uno de los tipos que propone la eugenesia acelerada y negarle a la gente acceso a los servicios médicos requeridos, especialmente después de que cumplan los 75 años de edad. Él es la persona que desarrolló todo el plan de Obama para su plan médico de negarle atención médica a la gente en ciertas condiciones y dejar que mueran porque el análisis costo-beneficio, según lo que decía él, indicaba que no valía la pena tratar de mantenerlos vivos. O sea, exactamente la idea de Adolfo Hitler de que hay ciertas vidas que no vale la pena que siga la gente viviendo. Ahora, Emanuel escribió un libro que tiene el título de ¿Por qué quiero morir a los 75 años de edad? Y en ese libro propone lo que se volvió los paneles de la muerte de Obama, de su programa económico, y dice que después de los 75 años de edad, la creatividad, la originalidad y la productividad casi ya han desaparecido para la gran, gran mayoría de nosotros, dice. Dice que vivir muchos años, demasiados años, también es una pérdida porque lo que pasa es que nos volvemos discapacitados. Después utilizamos recursos que es mejor utilizar en gente más joven. Porque al fin y al cabo, pues todos vamos a morir. Entonces, si la gente va a morir dentro de poco, pues mejor negarle la atención médica y así ahorramos dinero. Este es el argumento de Emanuel. El asesor de Biden sobre la pandemia. Ahora, él lo que dice Emanuel es en un artículo que se llama La crisis financiera y la atención médica, publicado en el año 2000, en pleno, en plena crisis económica y financiera, ¿verdad? Ustedes se acordarán. Dice lo siguiente de la relación entre una crisis financiera y lo que tiene que ser la política económica y la política especialmente en asuntos de salud. Dijo lo siguiente. La economía mundial se está tambaleando. Hay billones de dólares que simplemente están desapareciendo en esta crisis. Hay millones de norteamericanos de clase media que enfrentan la posibilidad de perder sus casas y sus empleos. Estamos viendo una contracción dramática de los ahorros que habían tenido para su jubilación. Y en respuesta a esto, el público de manera desesperada va a querer tener seguridad financiera. Y dice los rescates a los banqueros y la otra gente que ha apostado en esta situación financiera requieren aumentos enormes de la deuda federal. Y esos rescates significan que se va a intensificar la presión por reducir los costos de la atención médica. O sea, no lo podría decir más claro nadie. Estos son los mismos criminales genocidas que confesan. Y este es uno de los que ha dicho exactamente eso. Tenemos una crisis financiera. Hay que rescatar a la banca internacional. Hay mucha especulación, pero sí, hay que usar el dinero del gobierno para hacer eso. Y por lo tanto, pues no va a quedar dinero para la atención médica. Por lo tanto, triage. Tenemos que tomar decisiones. Entonces, como dicen, ante confesión de partes, relevo de pruebas. No hace falta decir más que esto. Él desarrolló, Immanuel, un sistema de lo que llama el sistema de vidas completas, donde le pone un valor monetario a la vida de los individuos dependiendo de su edad y su condición de salud. Y por lo tanto, dice, pues es lógico si hay un adolescente o una persona, un adulto joven que padece de algún tipo de problema médico comparado con un octogenario que padece del mismo problema. Pues el octogenario va a morir pronto. Le quedan pocos años de vida en su métrica y por lo tanto hay que negarle la atención médica, o sea, matarlo, para que pueda vivir la gente más joven. Es decir, esto es exactamente la política de Adolfo Hitler. Y este señor, Ezequiel Emanuel, va a ser uno de los asesores, si llega a la presidencia, de Joe Biden sobre el asunto de cómo manejar la pandemia. Punto número dos. Estamos hablando aquí del móvil. Lo estamos viendo en orden inversa, no delito pruebas móvil, sino móvil primero. Eso en cuanto a ese aspecto. Y ojo, aquí en Estados Unidos estamos al punto en que estamos teniendo 153 mil casos nuevos diarios. Obviamente hay situaciones parecidas o peores en otras partes del mundo, pero esto ya es una situación que está fuera de control. Aunque hay avances muy importantes con esto de Pfizer y demás, con las vacunas y demás, que sí es muy significativo, pero no resuelve el problema total. Bueno, eso en cuanto al aspecto fundamental del significado de la vida. Luego, ¿cuál va a ser la acción de Joe Biden si llega a la presidencia en los primeros 100 días en cuanto a la política económica y la cuestión del medio ambiente, el cambio climático? Bueno, Biden ya anunció que el primer día, no el día 100, el día 1, él va a regresar a Estados Unidos al Acuerdo de París. Es decir, a toda esta estafa del cambio climático que se está utilizando para los mismos efectos que Ezequiel Emmanuel propone para la eugenesia y el genocidio. Se acaba de realizar una cumbre del horizonte verde, así se llama, en Londres, del 9 al 11 de noviembre. Es una reunión copatrocinada por el gobierno del Reino Unido, por el foro de Davos, el foro económico mundial de Davos, con la participación de individuos como Mark Carney, ex presidente del Banco de Inglaterra y ahora uno de los grandes tipos en toda esta cuestión de la economía verde. Christine Lagarde, anteriormente jefa del Fondo Monetario Internacional, ahora presidenta del Banco Central Europeo, la actual presidenta del Fondo Monetario Internacional, Georgieva, gente de BlackRock, y ahorita les platico más de BlackRock, Bill Gates, el Príncipe Carlos, Michael Bloomberg, o sea, toda la plana mayor. ¿La plana mayor de qué? La plana mayor que se reunió hace un año justo en la reunión de Jackson Hole, que realizan todos los años los banqueros principales, los banqueros centrales principales, los grandes especuladores, los dueños del cáncer, se reúnen en Jackson Hole, Wyoming, en Estados Unidos. Y en esa ocasión, hace un año, como se acordarán los que están suscritos al servicio de alerta de IR, y otros a lo mejor ni saben que pasó esto, pero en esa reunión, por iniciativa de Carney, entonces el Banco de Inglaterra, y de la gente de BlackRock en particular, presentaron un plan doble o triple. Primero, digitalizar las monedas del mundo para tener control total del sistema financiero y de los individuos a través de esta moneda. Es más, eliminar cualquier control de cualquier gobierno, bueno, malo, feo, no importa. Los gobiernos ya no tienen que ver los bancos centrales a través de la digitalización y utilizar eso para manejar esta burbuja que está estallando. El otro punto que dijeron ahí es que se requiere un cambio de régimen monetario. Y explicaron qué es lo que quería decir eso. Dijeron, bueno, miren, la emisión cuantitativa, la hiperinflación que generamos después del año 2008, pues llegamos acá, pero eso ya no sirve, eso ya no funciona, ni con tasas de interés negativas, ni con tasas de interés cero, ni con, eso ya no funciona. Uno puede emitir, emitir y emitir como lo están haciendo, pero eso no resuelve el problema de la insolvencia de la burbuja. Entonces, dicen ellos, se requiere un cambio de régimen monetario en el que el aspecto fiscal, los gastos de los gobiernos, ahora se tienen que utilizar con el mismo objetivo. Y claro, si uno tiene la digitalización mundial de las monedas y ya no hay gobiernos para controlar eso, los presupuestos de los gobiernos ya no son un campo de batalla para pelear si se va o no a pagar lo que requieren los ancianos para vivir, si se pagan las escuelas, si se pagan los gastos requeridos o si todo va a ir a la banca. Ya no hay discusión, eso va al cáncer. Y esa fue la propuesta de estos señores en Jackson Hole y es lo que ahora están instrumentalizando y es lo que significaría un gobierno de Biden. En esta reunión, Mark Carney, en esta que acaba de ocurrir en estos días, propuso, y esta fue la otra parte de lo que se habló en Jackson Hole, para tratar de apuntalar esta burbuja actual, vamos a crear todo este fraude sobre el cambio climático para justificar la emisión de una nueva burbuja verde para tratar de rescatar la burbuja anterior. Y en esta reunión de esta semana, Mark Carney dijo que hay que invertir 100 billones de dólares para esta burbuja de los bonos verdes, donde los gobiernos y los bancos centrales van a emitir bonos verdes, dice que para rescatar el medio ambiente, pero con el propósito, en efecto, de tratar de apuntalar esta burbuja. Ahora, ese es el segundo punto de lo que haría un gobierno de Biden. Obviamente no voy a cubrir todo, pero quiero seguir y darles algunas ideas. Número tres, la censura total de la libertad de expresión por parte de instrumentos de supervigilancia privados. Llámese Facebook, llámese Google, llámese Twitter, como lo que ya está pasando, pero más todavía. El jefe de comunicaciones de Biden esta semana protestó porque Facebook no había censurado por completo declaraciones del presidente Trump donde está reclamando que ha habido fraude electoral. Según ellos, esas son mentiras. ¿Por qué? Porque ellos dicen que son mentiras y por lo tanto se tiene que censurar al presidente de Estados Unidos. Ahora, aquí ya no importa si a ti o a mí me cae bien el presidente de Estados Unidos. Es el presidente elegido por el pueblo de Estados Unidos. Nos puede caer bien o malo, no importa, pero estos intereses privados controlados por los bancos y los grandes medios deciden quién tiene el derecho de libertad de expresión o no. Otra política de Biden. Luego hubo un artículo escrito por uno de los jefes de Chatham House, del Royal Institute of International Affairs, que es el centro del think tank más importante de política exterior del Reino Unido. El doctor Robin Niblett escribió un artículo en la revista de Chatham House, donde él dice, ay, qué bueno que está entrando Biden, porque Biden es muy amigo de la relación especial Estados Unidos-Reino Unido. Acuérdense, dijo que Biden no estuvo ante Chatham House en octubre del 2018 y lo que él dijo aquí en Chatham House es que la relación especial Estados Unidos-Reino Unido es fundamental para imponer a nivel mundial la democracia, entre comillas, la democracia. Y creo que todos sabemos muy bien lo que es eso. Son los despliegues de las ONGs, de George Soros y todos los demás para realizar revoluciones de color y quitar y poner gobiernos como se les pegue la gana, como están tratando de hacer ahora en Estados Unidos. ¿Qué más? NASA, muy importante. No sabemos, pero ayer Bridenstine, el jefe de la NASA, que ha hecho una buena labor verdaderamente ahí y Estados Unidos ha regresado al espacio bajo el gobierno de Trump. Bridenstine dice que si Biden es el presidente, él va a renunciar. Ya no se va a quedar en la NASA porque piensa que no va a haber ningún apoyo del gobierno federal de Estados Unidos. Entonces, bueno, esos son los primeros 100 días de Biden si es que llega la presidencia. Así es que hay mucho en juego aquí. Como algunos compañeros aquí han comentado, ni se les ocurra no pelear, ni se les ocurra. Y todo esto también lo digo porque yo sé que los mismos medios están tratando de crear esta idea de que todo está decidido, que no tiene caso pelear. Biden es el presidente electo. ¿Quién decidió eso? Ah, no. CNN, Fox, CBS. Pero las instituciones constitucionales de Estados Unidos no han dado la elección a Biden. Hay una cuestión muy reñida. Hay acusaciones de fraude que se tienen que investigar. El colegio electoral de Estados Unidos se tiene que reunir el 14 de diciembre para tomar esa decisión. Y en la parte de la discusión, después de esta introducción, podemos hablar de ese fenómeno del colegio electoral de Estados Unidos, porque muchos atacan eso, que no es verdadera democracia. Y eso es absolutamente falso. Los próceres, los padres fundadores de Estados Unidos, correctamente decidieron que esto se iba a hacer por colegio electoral. Y luego ya les explico el por qué y la discusión y demás. Ahora, entonces todo esto está pendiente, no está decidido. Ahora, ¿cuál es el delito que está pasando aquí? ¿Cuál es el asunto del fraude? Bueno, primero que nada, esta semana, el tema central no es el fraude como tal. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero lo más importante que pasó en Estados Unidos esta semana es que el presidente Trump realizó una purga en el Pentágono. Y esto no es de poca monta. ¿Por qué? Y en cierto sentido, porque, bueno, sacó a Esper, el secretario de Defensa, sacó porque renunciaron a tres de los secuaces de Esper. Ahora, en cierto sentido, supongo que les debería pedir disculpas a todos ustedes porque el 9 de octubre pasado presenté en esta misma discusión el argumento de que dije que Trump se había lanzado en contra de Pompeo. Y ojo, cuidado con eso porque Pompeo podría caer. No cayó Pompeo, pero cayó Esper, que es amigote de Pompeo, desde los días en que estuvieron juntos en West Point. Y en toda la trayectoria política han funcionado como un equipo total de querer guerras por todos lados, de ataques totales en contra Rusia y China, etcétera, etcétera. Lástima que Trump no sacó a Pompeo todavía, pero esto de Esper es muy significativo porque acuérdense que fue el 5 de septiembre en una conferencia patrocinada por el Instituto Schiller, por nosotros, el movimiento La Ruscha, donde el coronel retirado, Richard Black, de Estados Unidos, dijo que había un complot de un golpe de estado militar en contra de Donald Trump. Cito declaraciones públicas de varios coroneles retirados y otras cosas. Y Black dijo, Esper tiene necesariamente que mínimamente darles un jalón de orejas a quienes dijeron eso, pero hay que acusarlos de un delito porque un militar, aunque esté en retiro, tiene que obedecer cierta reglamentación que quiere decir que uno no puede solicitar y pedir un golpe de estado entre al presidente, que es el jefe, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y Black dijo específicamente, Esper, el secretario de Defensa, tiene que actuar. Bueno, no actuó y ahora ya no es secretario de Defensa. Esto es bien interesante. Ahora, no solamente eso. Quien lo reemplaza a Esper es Christopher Miller, una persona muy cercana a Trump. No está bajo control del establishment. El que tomó como su asesor principal inmediatamente es el coronel Doug McGregor. Doug McGregor es conocido en Washington como una persona absolutamente fuera de la línea del complejo militar industrial. McGregor ha dicho muchas veces públicamente que Estados Unidos se tiene que salir de Afganistán, se tiene que salir de Irak, se tiene que salir de Siria y hasta ha dicho que tenemos que llegar a un acuerdo negociado con Irán. Ahora, la gente que colocaron en el lugar de los tres subalternos de Esper que salieron también son muy interesantes. Uno se llama Ezra Cohen-Wattwick y él es uno de los asesores más cercanos del general Flynn, que fue el primer, el primero que nombró Trump como su jefe de inteligencia, pero lo tumbaron con todo el asunto de Watergate. Luego lo acusaron, le dijeron que era culpable de un delito, etcétera, etcétera. Eso espero que cambie en los tribunales. Pero Flynn es una persona que claramente se opone a toda la política de las guerras constantes. Y Flynn, estando en ese cargo con Obama, le había dicho a Obama, ¿sabes qué? Tú estás respaldando a la gente del Estado Islámico y la gente de Al Qaeda. ¿Sabía usted, señor presidente Obama, que usted está financiando eso? Se lo dijo Flynn. Y claro, Flynn va afuera con Obama muy rápido. Ese es el equipo que está regresando. Entonces, parte de la razón de este golpe de timón en el Pentágono es para tener su gente ahí para parar lo que podría ser un golpe de Estado, número uno. Dos, para poder desclasificar los documentos que están ahí, pero el Pentágono no ha querido revelar sobre quién está detrás de todo el asunto de Russiagate, que son los británicos. Hay gente que dice que la siguiente cabeza que va a rodar va a ser la jefa de la CIA, Haskell, Gina Haskell, que tampoco, a pesar de que Trump le ha dado órdenes, se ha negado a la desclasificación de los documentos. Ese es un segundo aspecto del asunto, de lo que podría estar pasando. Y, en fin, hay una serie de implicaciones bien grandes en todo esto. Entonces, ese es el primer aspecto más importante de la pelea electoral, entre comillas, que está pasando ahora en Estados Unidos. Varios a nivel internacional, como Willy Wimmer, el ex vicepresidente para asuntos de defensa de la democracia cristiana, la CDU de Alemania, dijo públicamente, no, Trump está parando un golpe de Estado. Con esta movida que hizo, está parando un golpe de Estado. Y así por el estilo. Entonces, eso es número uno en importancia en la pelea sobre el fraude electoral. No las pruebas que están saliendo ahora, y hay muchas, sino esto. La segunda cosa más importante estratégicamente sobre el tema del fraude electoral en Estados Unidos, es que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se ha negado, por lo menos tres veces públicamente, a reconocer a Biden, diciendo, yo no tomo cartas en el asunto, pero esto no está decidido. Esto lo tienen que decir los estadounidenses, según su constitución. Yo no escojo entre Trump y Biden. No puedo interferir en los asuntos internos de Estados Unidos, de la misma manera que México nunca permitiría que la gente interfiera en nuestros asuntos internos. Y luego repitió que a Trump le agradezco su tratamiento siempre cortés, y él ha aceptado cuando yo, López Obrador, le dije a Trump, muchas gracias por ofrecer ayuda en territorio mexicano para el combate a las drogas, pero no necesitamos eso. Y López Obrador ha dicho varias veces, Trump me entendió y me respetó. Entonces, ¿cómo podemos intervenir nosotros en eso? Dijo, yo conozco lo que es. Estoy parafraseando todo esto aquí. Estaba buscando las citas que tenía, pero se quedaron en la impresora, no los imprimí. Pero básicamente lo que dijo López Obrador es que nosotros conocemos lo que son estos votos fraudulentos. Los sufrimos aquí en México también. Dijo, yo lo sufrí aquí en México la década pasada, 2006 creo que fue. Y también en Bolivia dijo, vimos lo que es uno de estos golpes de Estado por una revolución de color con fraudes electorales. Y ahí, afortunadamente, ahora vemos que hay un gobierno legítimo que salió electo. Y eso muy bien. Y luego, uno de los medios que ha estado hablando de toda la cuestión del fraude electoral en Estados Unidos, un medio mexicano, mexicano-americano, sin censura, donde Gerardo Castilleja, el representante de hierro en México y que también está en esta llamada, este, ha estado en ese programa 12, 13 veces presentando toda la información del fraude en Estados Unidos y lo que significa el móvil, el móvil, el móvil, eso es lo más importante. Bueno, la gente de Sin Censura, en su cobertura de lo que dijo, de lo que dijo López Obrador, que como recién acaba de aclarar en el chat, Isabel, con la cita exacta, dijo, no somos colonia, México no es colonia. Pero lo que dijeron en Sin Censura es que, pues, la última vez que trataron de intervenir en México con Maximiliano, el emperador Maximiliano, pues, los mexicanos nos acordamos de lo que pasó ahí. Y para los que no conocen la historia de México, decir eso es una polémica un poco fuerte, porque Maximiliano terminó en el Cerro de las Campanas, condenado a la muerte por Juárez y por los nacionalistas mexicanos. Entonces, pues, como que México está dando un mensaje aquí y echando mano de mucha de la información que nosotros estamos circulando. Bueno, esos son los dos aspectos más importantes de lo que ha pasado en la cuestión del fraude electoral. No voy a entrar en detalle ahorita, no hay tiempo y es secundario en todo caso, dar los detalles de esta semana de toda la documentación del fraude. Primero, cuidado con las pistas falsas. ¿A qué me refiero? Bueno, cualquier persona que ha trabajado y ha estudiado contra inteligencia o periodismo de investigación sabe que la pista muy obvia, escandalosa que de repente uno encuentra en el camino, a veces lo puso ahí el enemigo, para que uno siguiera esa pista y luego eso resulta falso y dice, ah, ya ven, toda la acusación es falsa. Cuidado con esas cuestiones. Por lo tanto, nosotros no estamos diciendo que cualquier de los detalles que se han presentado son verdades a ciencia cierta. Estamos diciendo que se tiene que investigar, que hay muchas pruebas que indican que se requiere una investigación y un conteo nuevo a fondo. El otro aspecto que sí es importante es conocer cuáles son las capacidades que se tienen, las capacidades electrónicas y otras de hackeo y de fraude electoral. Y ahí las denuncias de Kirk Weeby y otros sobre los programas Hammer y Scorecard son importantes. ¿Nos consta que eso se usó aquí? No, no nos consta. No somos la agencia de seguridad nacional. Lo que nos consta es que se tiene que investigar. Lo que nos consta es que estas cosas se han usado en otros países. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué no le preguntamos a Assange liberándolo? ¿Por qué no le preguntamos a Snowden dándole amnistía y que regrese a Estados Unidos? Hay cuestiones muy interesantes aquí que tienen que ver con todo el asunto de Russiagate además. Entonces, bien, eso es lo que está pasando. Ese es el cuadro estratégico. Por eso, esta semana nosotros emitimos una declaración como el movimiento LaRouche, que se llama El imperio financiero de Londres no puede nombrar al presidente de Estados Unidos. Y ese es el punto central aquí. Ese es el móvil. Eso es lo que está en juego y eso es lo que aquí en Estados Unidos estamos peleando. Creemos, y lo dice esa declaración, que gente en el exterior, ustedes, que no son norteamericanos, o algunos sí, algunos no, pero en el mundo entero es de interés que se conozca la verdad. Porque cuando lo que le han hecho a Ucrania, a Siria, a Irán, a Bielorrusia, a Bolivia, a México y a otros lugares, lo pueden lograr haciéndoselo a Estados Unidos, realmente tenemos una situación grave. Y por lo tanto, vamos a tener un tribunal internacional de investigación para escuche la presentación de todas las pruebas existentes y que forme su, llegue a su propia decisión sobre lo que está pasando aquí. Y tendremos una conferencia internacional del Instituto Schiller el 12 y el 13 de diciembre. Luego les pasamos más información, pero que va a ser de suma importancia para todos ustedes y estoy seguro también de sumo interés para todos ustedes. Ese es el informe introductorio que quería darles y ahora podemos pasar a la parte de la discusión y profundizar en algunos de estos temas.